Estas son algunas de las noticias que usted leerá este sábado en su periódico Crónica. Tenemos un trabajo especial acerca del bypass gástrico y explicamos por qué este tipo de cirugías ahora ya son consideradas como cirugías de salud, no cirugías estéticas, por precisamente el sector salud del gobierno federal. Lo que sucede es que la obesidad genera padecimientos que le cuestan al Estado mexicano, además de mucho sufrimiento de millones de personas, más de 120 mil millones de pesos. Más vale prevenir que lamentar. Junto con ello tenemos un trabajo acerca de cómo comemos los chilangos y de cómo la vida ajetreada de la ciudad y los horarios de trabajo determinan en buena parte este tipo de alimentación vía comida rápida. Y ahora otros editores. En la sección Ciudad, siguiendo con nuestro tema de desechos capitalinos, tenemos una nota de la Agencia de Gestión Urbana que nos informa las delegaciones que menos contribuyen en separación de residuos. La lista la encabeza Iztapalapa, que es administrada por Dione Anguiano, pero también nos da a conocer la lista de las delegaciones que sí cumplen con estas medidas. Se trata de Milpalta, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan. Mañana en la sección de espectáculos vamos a llevar un especial acerca de los divorcios en el cine con motivo de que esta semana Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su separación. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores. ¡Gracias! ¡Gracias!